¡Suscríbete al canal! Tengo iluminación buena que no se podrá apreciar muy bien Porque la cámara con la que estoy grabando es con el celular Así que no se ve demasiado bien Pero en fin, que tengo buena conexión por fin Desde ti en el que suba este video van a tener video diario siempre Y pues simplemente les quería subir este video Para saludar a todos los que me han comentado por ahí En los comentarios, obviamente Este video lo hago más que todo para decirles que voy a volver con toda Que los que estén ahí suscritos O sea, a mí me salen dos mil trescientos algo de suscriptores Y yo subo un video y tengo cincuenta visitas O sea, no entiendo eso Y necesito que todos los que están ahí suscritos Le den una oportunidad más al canal Vean que voy a subir contenido de calidad Y que lo estoy haciendo Bueno, lo estoy intentando hacer de la mejor forma posible Me gustaría que le dieran una oportunidad al canal también Y pues que sería genial que dejaran su like, su comentario Su dislike si no les gusta ese video Y su comentario, su crítica constructiva para mejorar Así que pues nada más Creo que se me escucha con un poquito de eco La verdad, lo siento No lo he podido solucionar aún el tema del eco Pero pues yo creo que ya lo solucionaré Muy pero que muy pronto Van a aparecer los comentarios de la gente que iba comentando En los videos que iba subiendo Muchas gracias a ustedes Porque siempre estuvieron ahí Aunque me fui Y aunque de subir video seguido Pues siempre estuvieron ahí Y lo que ahora necesito es que todos activen las notificaciones Que se suscriban al canal si no lo están Que entren a ver el video Aunque no les interese mucho el juego O lo que sea Simplemente que le den una oportunidad Y a lo mejor les gusta el videojuego O el contenido Si les gusta pues dejan su like Y si no pues me dan en los comentarios Por qué no les gustó Y qué creen que puedo mejorar Creo que nada más que decir a gente Que espero me apoyen en esta nueva etapa del canal Que lo voy a hacer con las mejores ganas Y pues que me lo paso bastante bien Grabando, jugando y subiendo videos Así que espero les guste a ustedes también Espero me apoyen Y como les digo Me acompañen en esta nueva aventura Y pues nada más Coméntenme también Qué posters creen Que pueden quedar genial Ahí en la espalda Que bueno De fondo De qué videojuego O lo que sea Y también coméntenme Qué videos quieren que haga Challenge No sé Videos de videojuegos Cualquier cosa que quieran que haga Simplemente me lo dejan por los comentarios Así que pues nada más gente Espero les haya gustado este video Van a salir como les dije Los mejores comentarios que estuvieron por ahí Y pues nada más gente Nos vemos mañana Con un nuevo video Ahora sí que sí Con toda Y pues nada más Que descanse Que descanse Y pues nada más gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!